Este 21 de julio, autoridades del DIF Estatal y la Secretaría del Medio Ambiente a través del Zoológico del Altiplano presentaron el curso de Verano Salvaje 2022, Educar para Conservar, que se realizará del 8 al 26 de agosto. Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, presidenta honorífica del CDIF Tlaxcala, comentó que la finalidad es fomentar habilidades a nivel psicosocial en los niños, niñas y adolescentes que permitan a través de actividades lúdicas generar conciencia sobre el cuidado y conservación del medio ambiente e hizo la invitación a participar en esta actividad. Con el gusto de invitarles a todos los niños y niñas de Tlaxcala de 7 a 12 años de edad que quieran ser parte de nuestro curso de Verano Salvaje, nuestro Zoológico del Altiplano. Va a ser un curso súper interesante, súper importante y con actividades nuevas para nuestros niños y niñas, sobre todo que van a tener la interacción con los animales del zoológico y a conocer muchísimo de zoología y del cuidado del medio ambiente también. La presidenta honorífica comentó que se respetarán las medidas sanitarias para la protección y cuidado de los infantes. Vamos a tener las precauciones así como en todas las escuelas, que la verdad es que lo han manejado bastante bien. Aquí vamos a hacer un poquito lo mismo, el mismo protocolo, siempre usar cubrebocas, e invitar a los papás que si presentan a los niños algún padecimiento o síntoma, pues que por favor no los traigan o algún familiar de ellos también que lo presente, pues para cuidar a nuestros pequeñitos sobre todo. Y pues en caso de que haya por ahí alguna sospecha o algo y el padre así lo solicite también, realizaremos pruebas COVID y como es al aire libre sabemos que pues estamos también más protegidos de esa forma y la sana distancia. Los requisitos de inscripción son presentar CURP de la niña-niño, certificado médico reciente, copia de comprobante de domicilio, copia de INE del padre o tutor, dos personas autorizadas para recoger a la niña-niño y dos fotografías tamaño infantil. Tenemos pensado que sea para un número de 500 niños, pero como lo comentaba ya Estefano Di Gracia, que es el jefe de departamento contra la violencia, pues estamos abiertos porque tenemos la capacidad para ampliarlo un poquito más, si así se llegara a ver la necesidad. También comentarte que este curso de verano se llevará a cabo del 8 al 26 de agosto en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Así que pues sean bienvenidos todos los pequeñitos, los vamos a recibir con mucho gusto, con mucho cariño y esperando que se lleven una experiencia increíble y que siempre la recuerden con mucho cariño. Es importante señalar que el registro se hace en línea en la dirección HTTPS 2.00-sistemas-dif.tlaxcala.gov.mx y toda la documentación deberá ser entregada en las instalaciones del CDIF al momento de realizar el pago de la cuota de $250, posterior al registro en línea. Recuerde que las oficinas del DIF estatal se ubican en calle Morelos, número 4, Colonia Centro, Tlaxcala. Para Ahora Noticias, Erick López.